O sea, Évole va a seguir haciendo lo suyo. Antes de irnos al show, dirígete a la cámara y dile algo. A los fans que han confiado en ti y han puesto cada domingo a las 9 y media tu programa sin saber lo que iba a pasar y a los que se alegran porque creen que se va una persona incómoda. No, a los segundos no hace falta decirles nada. Hay que ignorarlos y no pasa nada. Y a los otros, que ellos son nuestra fuerza, lo han sido siempre y lo van a seguir siendo. Que salvados no podría hacer lo que hace si no tuviésemos a todos los parroquianos y parroquianas que cada domingo a las 9 y 25 han decidido poner salvados. Den lo que den. Porque a mí mucha gente me dice, yo es que los domingos pongo salvados, me da igual lo que deis. O sea, yo tengo que verlo y punto. Gracias a vosotros, nosotros hemos podido hacer lo que hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. No vamos a parar, le pese a quien le pese. Por parte de Dios. Levántate conmigo. José, señorís. No os olvidéis de que El Hormiguero no acaba cuando acaba el programa. El Hormiguero sigue en todas nuestras redes sociales. Así que no olvides seguirnos en todas las redes sociales o te perseguiré. Gracias. Gracias.